Periodistas de Corea del Sur serán testigos del desmantelamiento de las instalaciones de pruebas nucleares de Corea del Norte, anunció el Ministerio Surcoreano de Unificación. Se trata de ocho periodistas surcoreanos adscritos a agencias de noticias y medios audiovisuales, quienes fueron invitados por Corea del Norte, añadió un despacho de la agencia Yonhap. El desmantelamiento del sitio de pruebas nucleares de Punggi-ri, bajo el monte Mantap, de 2.100 metros de altura, sobre el nivel del mar, se realizará del 23 al 25 de este mes de mayo. Antes del anuncio del Ministerio Surcoreano de Unificación, se había revelado que también estaban invitados periodistas de China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Mientras tanto, ambas Coreas anunciaron que este miércoles mantendrán pláticas de alto nivel para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por sus respectivos líderes en su cumbre del 27 de abril.